Hola amigos de ADN, el boxeo cubano no deja de recibir golpes uno tras otro. Tras terminar el Mundial Amateur de Tashkent 2023 con solo una medalla de oro, ni siquiera esa presea irá a padrar a las oficinas del Inder en Cuba. Pues Joelis Feliciano Hernández, el único cubano campeón mundial de boxeo en Tashkent 2023, abandonó la delegación oficial y no regresará a la isla en una noticia que el propio Inder ha tenido que confirmar. El doble titular mundial de los 75 kilogramos, quien maquilló con su presea de oro el fracaso de los domadores en el campeonato del Orbe recién concluido en Uzbekistán, compró expresivamente un boleto rumbo a España cuando el equipo cubano hizo escala en Panamá, según informó Swing completo. Autoridades de la Federación Cubana de Boxeo confirmaron la fuga durante la escala en Panamá y en una nota oficial, los funcionarios calificaron de indisciplina grave el abandono de la delegación por parte de Joelis Feliciano Hernández. Feliciano tomó la decisión horas después de declarar precisamente esto luego de convertirse en campeón mundial. Hay varios atletas que han optado por estudiarnos nosotros, coger nuestros bolseos y nada, la escuela está en Cuba y pueden coger nuestros bolseos, pero nosotros siempre vamos a ser más rápidos que todos ellos. Incluso su madre dijo a la televisión del municipio de Florida, en Camagüey, donde residía, que esperaba que regresara su hijo con la medalla de oro que le había prometido. En este campeonato mundial 2023 sé que él me va a traer la medalla porque me lo prometió al igual que se lo prometió al pueblo cubano. Pero Joelis Feliciano decidió buscar un futuro lejos del deporte organizado en Cuba, quizás motivado por el reciente éxito de sus antiguos compañeros en los domadores como Robéis y Ramírez, Osvary Morrell y Andy Cruz, quien firmó recientemente un contrato con una promotora. La noticia de su fuga ha sido recibida con optimismo por otros compañeros como el campeón cubano de peso welter Jordani Sugaz, quien opinó en redes sociales sobre la reciente fuga de Feliciano de la delegación del régimen de La Habana y aseguró que este era otro cubano que abría los ojos. Ya van 12 abandonos de atletas cubanos de diferentes deportes en lo que va del año 2023. Los deportistas de la isla se marchan en busca de mejores condiciones de vida y para desarrollar sus carreras lejos del control del gobierno, que en muchas ocasiones le exige demostraciones públicas de lealtad política y lo somete a desventajosos contratos. El de Feliciano es solo el último caso de un campeón mundial cubano que abandona el país.